Y ahora vamos todos a mover la colita Así, 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 ¡como se engaña! A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y tal sana ya en la selva ¿Quién la mueve mi perro para que le tire un hueso? Y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Al ritmo de la cumbia y moviendo la colita Una manito aquí, una manito allá Moviendo la colita así, 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 ¡como se engaña! No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular Izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha Y sígueme ¡Baila de cumbia! Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Qué amargo es saber que ya no puedes vivir conmigo Y qué dulce es conocer que sigues siendo mi amigo Los tiempos y la gente se pierden en la distancia Pero tú vives cercano con una rosa en mi mano Aunque ha pasado tanto después que nos separamos Me quedo con los recuerdos de las cosas que soñamos Salvaje, tierno y comando Es dulce recordarte a mi lado dormido Pero amargo es saber que ya no debo tenerte Y sabré esperar hasta que pueda llamarte a mí Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí ¡México lindo! ¡Sí, sí, 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 síguero! ¡Ay, cariño, regresa! En vacaciones tú te vas, te quedará mi corazón En vacaciones tú te vas, te quedará mi corazón Y mi pobre alma llorará, solo viviré de la ilusión Y mi pobre alma llorará, solo viviré de la ilusión Pena que pena llevaré, que yo me encuentre lejos de ti Pena que pena que pena llevaré, que yo me encuentre lejos de ti Yo por tu regreso esperaré, y mi corazón será de ti Yo por tu regreso esperaré, y mi corazón será de ti Te vengo a escuchar con voz juvenil, en los libros siempre tu imagen veo Y este amor que siento es estudiantil, y estar a tu lado son mis deseos No te quedes que me muero Y este amor que siento es estudiantil, y estar a tu lado son mis deseos Y este amor que siento es estudiantil, y estar a tu lado son mis deseos Y este amor que siento es estudiantil, y estar a tu lado son mis deseos Y este amor que siento es estudiantil, y estar a tu lado son mis deseos Y este amor que siento es estudiantil, y estar a tu lado son mis deseos